El fenómeno atmosférico nos golpeó, golpeó el país, ¿y de qué forma? Casi 30 personas han fallecido, algunas desaparecidas, en un hecho muy triste y muy lamentable. Muy lamentable, pero a la vez cuestionable. En lo ocurrido con la capital, no podemos atribuirle de forma exclusiva a esta gestión de gobierno el descuido. No es exclusivo de este gobierno, la problemática venía desde antes. Y ninguno de los últimos tres o cuatro gestiones gubernamentales actuaron en consecuencia, actuaron con responsabilidad. Yo creo que nada se resuelve con atribuirle la problemática a una gestión anterior o a la presente. Todas son culpables, todas las gestiones son culpables, las de Leonel, las de Danilo Medina también están. También muchos hechos ocurrieron por la irresponsabilidad de la gente. La gente no es responsable, la gente no se cuida. Si la Oficina Nacional de Meteorología emite una alerta de un fenómeno atmosférico, lo correcto es que la gente acate el lineamiento, el llamado de los organismos destinados para tales fines. Pero la gente sale, la gente no se cuida, las personas que residen cerca de cañadas, de ríos y balnearios se mantienen ahí. Hay que obligarlos a salir. Y la gente transitó el mismo día que se había puesto la alerta del fenómeno atmosférico. Y por eso pasó lo que pasó, porque la gente no es responsable. Lo que sí yo entiendo es que ya lo ocurrido, ocurrido está. La muerte no se puede corregir. Es imposible corregir la muerte. El que murió, murió. Y no hay vuelta atrás. Lo que ellos tienen que tomar son las medidas de rigor. Medidas oportunas para que exista una mayor prevención. Y eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Mejorar la prevención. Cuando se den alertas de esta naturaleza. Actuar con fuerza y con responsabilidad. Pero ya no hay nada que hacer. No vale la pena echarle la culpa a otras gestiones de gobierno, a esta gestión, al Ministerio de Obras Públicas, aún sabiendo nosotros que se había informado de la situación hace años. Se había dado la queja. Y no se hizo lo que se tenía que hacer. Pero ojalá esto nos sirva para actuar con más responsabilidad en el país. Bueno, San Francisco de Macorís también fue muy afectado. Esta querida provincia de Duarte fue muy afectada también con los efectos devastadores del fenómeno atmosférico. En el Bajo Yuna, más de 14 comunidades quedaron incomunicadas. Sí, más de 14 comunidades. El gobierno llevó la mano amiga para colaborar y ayudar a las personas afectadas. Ahí vemos a la gobernadora de esta provincia, Xiomara Cortés, acompañada del senador Franklin Romero, quienes con mucha responsabilidad, gran entusiasmo, salieron a trabajar en favor de los afectados. Veamos. En este momento justamente cruzando las estaciones, ya que no podemos hacerlo por tierra, lo que estamos haciendo a través de los botes, como se puede apreciar, tenemos tres días ya en esto. Primero trayendo alimento cocido, ahora estamos trayendo alimento crudo. y distribuirlos a la persona. Tenemos la visita, señor presidente, que justamente viene a hacer este recorrido para apreciar personalmente la situación que tenemos acá. La señora gobernadora que se ha mudado acá al Bajo Yuna, ha estado siempre pendiente, al frente de toda esta situación. Y nada, el rescate total de la situación que tenemos aquí en el Bajo Yuna, principalmente. ¿Tienen más o menos una contabilidad de cuántas personas han sido desplazadas o han sido afectadas en las diferentes comunidades que conforman el Bajo Yuna? Tenemos 11, 14 comunidades que están incomunicadas y más o menos se puede hablar de 200, 300 personas por comunidad. Dándole todo el apoyo necesario a todas estas comunidades que están incomunicadas. Como acaba de decir nuestro senador, tanto de comida cruda, comida cocida, agua, mojitero, sábana, colchoneta, trabajamos con todo lo que era de arenoso para ño. Ahora estamos trabajando todo lo que es Bajo Yuna. Hemos estado constantemente en contacto con toda la gente que se encuentran incomunicadas, viendo la situación, manejándola. Se desmontaron dos helicópteros en el día de ayer, en la mañana, donde fueron a darle auxilio para ver quiénes querían salir. Muchos no quisieron abandonar sus hogares, pero sí hicimos todo el intento de llegar hacia ellos. Tanto el INDRI por Olmedo Cava, que ha estado todo el personal del INDRI trabajando aquí para mantener y ver todos los daños que han habido, dándonos apoyo a todos aquí en la comunidad, nuestro senador y todos los que han podido colaborar con esta gran obra en ayuda a todos los comunitarios. Bien, ahí están las declaraciones de la gobernadora Xiomara Cortés. Hay que reconocer que las autoridades de acá han actuado con responsabilidad. Se le debe reconocer la labor y el trabajo y la cienticidad. Inmediatamente sucedieron las cosas. Las autoridades trasladaron al lugar de los hechos a colaborar y a ofrecer ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!